Damas y caballeros, esta vez tenemos otro invitado de lujo, como siempre, pero creo que ahora sí, no sé, le queda perfectamente bien el adjetivo. Nos encontramos en este caso con el campeón nacional argentina vigente. Papo, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás Tesla? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. ¡Ruido! ¡Está en mi explosión! Para nada, igual a ti, gracias por aceptar, pues bueno, ya saben cómo es la dinámica, esto es Face to Face, Papo está en la casa y haremos una serie de preguntas interesantes, relevantes con su carrera, por supuesto, y con todo lo relevante a ello. Sin más que decir, empecemos con una sencilla y es ¿de dónde viene el seudónimo Papo? Bueno, en realidad me hice nací desde que tengo conocimiento, o sea, desde que nací. Yo cuando era bebé decía papá y quería decir papá y decía papo, y decía papo, 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 todo el tiempo, y me cargaban y me decían papo, 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 y bueno, cuestión que tenía, no sé, después tenía cuatro o cinco años y yo me había quedado ese apodo. Yo me acuerdo que iba en el jardín y decía, mi nombre es Alejandro Andrés Lococo, pero me dicen papo, así, todo el tiempo. Y desde que tengo memoria me dicen papo, o sea, toda mi familia, mis amigos, todos me dicen así, y la primera batalla que tuve me dicen, bueno, ¿cómo es tu apodo de rapero? Digo, no, 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 no me gusta esa idea, o sea, no, no me envidia poniéndome MC Namita o algo así, no, como que ponerme papo en mi nombre, yo qué sé. Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo es que llega Papo, la bestia del hardcore, a conocer el rap, el rap en general? El rap, tenía algunos conocidos que escuchaban y siempre me llamó la atención el mensaje, soy muy fanático del mensaje en el rap, no en las canciones, soy de esas personas que te muestran un tema de rap y si te pones a hablar encima o me empezás a contar algo que te pasó en la semana, me enojo, porque siento que no estás escuchando lo más importante que es la letra, o sea, siento que es una música increíble por el contenido que trae y eso me parece que es lo que lo distingue de todos los géneros, y bueno, nada, de esa manera me acuerdo que me llamó la atención. El freestyle lo conocí en el colegio, conozco a un chico, Sefo, Sefo en sí, no sé si lo conocerás, es un rapero de acá de Mar del Plata, del Mundialista, y el chico, la primera vez que voy lo saludo, digo, hola, ¿cómo estás? Soy Papo. Y el loco dice, hola Papo, ¿cómo estás? Yo estoy acá soltando rap, y se puso así a rapear, y el loco rapeaba todo, pero literalmente, o sea, no es que rapeaba cada tanto, él hablaba rapeando, un loco, literal, y dije, no, qué buena onda lo que hace este tipo, y le pregunté si él competía, porque yo en ese momento ya miraba algunas batallas de rap por internet, digamos, estoy hablando hace 10 años, más o menos, o sí, más o menos 10 años, muy poco, muy poco, literalmente muy poco, acá había algunas batallas de barrio, así, muy underground todo, y le pregunté si él competía, y me dijo que sí, y le pregunté si lo podía ir a ver, y lo fui a ver a una competencia, y la primera vez que lo fui a ver, dije, guau, esto es increíble, qué increíble la capacidad mental que tienen, la velocidad para improvisar, y de repente un día me puse a improvisar, él me tiraba a beatbox y me puse a improvisar, y era muy malo, pero me gustaba, me divertía, y empecé así, como por diversión, y de repente le empecé a agarrar la mano, y dije, no, me encanta esto, y bueno, me súper motivé, y le di con todo. ¿Cuál es la primera batalla que recuerdas haber visto que haya sido profesional, vaya, de la Red Bull, o de ligas mayores, vaya? Profesional, bueno, de acá de Argentina, me acuerdo de una Red Bull que se hizo que era de freestyle, no era de batalla, digamos, venía Red Bull a la ciudad, y lo filmaba con una grabadora, e improvisaban conceptos, y elegían al mejor, y ese iba a la final nacional, por ejemplo. Pero después así, de que me acuerde de internet, no sé, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento yo era muy seguidor de las batallas de España, siempre fui muy influenciado por las batallas de España, siempre me gustó mucho piezas, bueno, la de Satu versus Ba es una batalla, creo que histórica, un clásico total, piezas me parece uno de los mejores competidores de la historia, y muchas batallas de él había visto en ese momento, el Teco, algunos de Ledoño, no me acuerdo que estaba Criterio, Jean Armand, esos, que todos tenían un estilo distinto, y creo que eso lo hacía muy particular y muy bueno, creo que hoy en día eso no se ve tanto, por más de que el rap evolucionó en sí, como que ahora todos riman con un prototipo de rima, con un modo muy parecido, y se perdieron un poco las personalidades, en los escenarios, que antes creo que cada uno tenía una personalidad totalmente distinta, y eran ellos ahí arriba, y bueno, eso es algo que me súper representa de las competencias anteriores, y creo que antes había más flow que ahora. Eso es una acusación muy fuerte, pero, este, es este... ¿Sabes por qué creo que es eso? Porque creo que antes la gente improvisaba en las batallas, y creo que hoy la mayoría no improvisan, y al no improvisar las rimas, suena todo más cuadrado, porque están amoldando una rima que quizás ya tienen pensada a una base que no conocen, entonces, eso cambió todo, y es muy triste, pero lamentablemente es como que empiezan a... Se empezó ya como una costumbre, ahora están todos con los punts line semi-pensados, o pensados totalmente, y bueno, creo que eso cambió mucho la forma. No sé vos qué opinás. Claro, pues bueno, es que tiene más sentido, no sé, hay veces que solamente de ver al MC desempeñando sus minutos, pues te das cuenta de que igual y aunque lleve algo improvisado, seguramente tiene algo pensado por ahí, pero pues no sé, a día de hoy es tan normal que la gente ya ni siquiera lo ve como pecado. Claro, pero bueno, entonces, ya vimos cómo es que Papo llegó al freestyle, llegó a conocerlo, después cómo es que Papo llegó a intentarlo, pero cómo recuerdas tu primera vez en ligas mayores, la primera vez que entraste a la Red Bull, ¿cómo la recuerdas? Uf, tremendo, tremendo, tremendo. Fue increíble, fue increíble, una locura, me acuerdo, porque la verdad creo que no estaba listo en ese momento para competir en una batalla así, que es lo que veo mucho, que mucha gente se anota, que se anota la Red Bull y vos decís, ¿por qué te estás anotando? Te estás mandando a suicidar contra los mejores de tu país, o sea, te van a asesinar, te voy a decir, clasifica, o sea, lo más peor es que no clasifiques sin clasificar, es muy peor, es una paliza, es mejor, y bueno, nada, fue lo que me pasó, yo me anoté y nada, tuve mi primera ronda contra Apóleo de Rosario, que le gané, pero estaba muy nervioso, yo muy, 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 pero muy nervioso de verdad, alterado, exaltado, hacía gestos, les hablaba, miraba mal, era como que el escenario me ganó a mí, el público me ganó a mí, y bueno, la segunda ronda caigo contra Angelo, que yo le hacía gestos y cara, si no hay que esa rima ya la dijiste, más allá de que fuese verdad o no, o sea, no, no da, no es lo que corresponde, y me acuerdo que bajé el escenario porque no tenía ni ganas de ir al camarín, porque, ah, esto es un asco, dije así, estaba muy mal, no estaba listo para, si el misionero estaba listo, le tenía que decir que no. Apenas te iba a preguntar de eso, cómo fue lo de bajarte del escenario, pero, pues ya lo respondiste bien, estuvo raro, todos recuerdan su primera vez en ligas mayores como una experiencia inolvidable, vaya. En fin, posteriormente, un año después, las cosas cambian, llegaste a una competencia en donde, a pesar de que había bastante nivel, básicamente eran Papo y los demás, es decir, había. En 2013. Sí, 2013, por supuesto. Sí, muchos decían que era como, me acuerdo que en ese momento estaban todos los ojos en código. Claro, también. Que era la Red Bull. Y casualmente, alguien lo eliminó por ahí en octavos. Te voy a contar una intimidad de esa Red Bull, que va a dejar de ser una intimidad en ese momento, pero cómo es la primicia, aparte de los competidores que lo vivieron en ese momento. Qué nervios. Y te voy a contar por qué fue que rapé también, o bueno, no quiero sonar egocéntrico, decir también, pero creo que estuvo muy bueno. Bueno, la cuestión fue que yo estaba en Rosario, había viajado a competir. Yo, en el 2012, después de perder en la Red Bull, dije, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo de una forma profesional. Entonces, empecé a viajar a todos los lugares donde había rap o competencias. Competía en las plazas, en los escenarios, en todas las competencias estaba. En todas. Fui a entrenarme como un Saiyajin, digamos, a todas las competencias que había en Argentina. Y me sirvió mucho. Entonces, viajó a Rosario a competir y conocí un montón de amigos de código, conocidos, ex amigos, gente que se llevaba bien, gente que se llevaba mal, etcétera. Y todos decían, no, va a ganar código, va a ganar código. Y me daba bronca, la verdad, porque yo decía, loco, ¿por qué están diciendo esto? Sí, hay gente que rapea muy bien. O sea, es verdad, obvio. El loco siempre fue un talentoso y un distinto a la hora de rimar, pero éramos 16, o sea, no podés poner las fichas a una sola persona, me parece. Y cuando viajo en el colectivo, estaba viajando con Mr. Frank, un chico que estuvo en un equipo con él, en un grupo musical. Y me dice, entre nosotros dos ya sabemos que está Red Bull, la gana del podio, sí o sí. Y dice, él no me da a mí que iba a competir en la red. Enfrente, ¿no? Claro. Me acuerdo que me puse todo rojo de la bronca y le dije, no, papá, no la va a ganar. Le dije, como diciendo, basta, no puede ser. Entonces, estábamos en el camarín y estaban haciendo el sorteo, ¿no? Entonces, digo, por favor, que me toque el código, por favor. Lo dije en voz alta. Entonces, sacan el primer cartel y dicen, código. Versus, dicen. Y empiezo a decir, por favor, que me toque a mí, que me toque a mí. Empecé decirlo en voz alta de grandes competidores. De sí, papo. 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 Pum. Dan vuelta el cartel de papo. Y le digo, listo, papá, te voy a destruir, le digo. Te voy a destruir, le digo. Y me voy. Me voy. Y todos se quedaron como, está loco este pibe. O sea, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Entendés? Eso yo creo que él no lo podía creer en el sentido de decir, pará, loco. Yo soy código. ¿Dónde es que estás diciendo? ¿Cómo que me vas a destruir? O sea, está loco este pibe. Y bueno, salí al escenario totalmente dispuesto a matarlo, digamos, a Punchline. Y creo que fue una batalla excelente, que le respondí mucho, que le di mucho Punchline, que estuve bastante ingenioso. Y de hecho, fue una batalla muy polémica. En ese momento estaba de jurado Tata y estaba de jurado El Payador, que eran dos integrantes de Sudamétrica, digamos, o de un laboral de Sudamétrica. Y yo le tiro una rima muy polémica, que le dije, Mar del Plata, no te salvo a Tata ni El Payador, como anticipándome a que ellos lo iban a votar a él. Y de hecho, la votación fue 3 a 2 a mi favor contra los dos votos en contra de Tata y El Payador. Y nada, eso fue una locura. Y creo que fue algo que le dio mucho condimento a la batalla. Vaya. Órale. Eso, bueno, supongo que, bueno, como me lo dijiste, pues es algo que nadie sabía. Me sorprende bastante el hecho de que te lo hayas tomado tan en serio. Bueno, más allá de sorprenderme, pues, no sé, es motivador, vaya, que te hayas tomado en serio la competencia y te hayas tomado a entrenar a todos lados. Eso estuvo genial. Entonces, más allá de la batalla contra Kodigo, todo ese esfuerzo que acabas de mencionar da frutos. Pasas por encima de otros dos más y llegas a la final. Sí, le gano a Tai y a Wolf y llevo a la final contra Tokio. ¿Qué se sintió aquella vez? ¿Qué sentiste aquella vez en la que fuiste subcampeón? La verdad, la primera vez que llegué a la final, te lo juro, Tesla, que no sabía cómo había pasado. Había sido muy rápido, de repente estaba en la final. No sentí que había pasado por toda la presión de la primera ronda, la segunda, la tercera y que estaba en la final. Fue como... Bueno, sí, en la final. Yo me llevaba muy bien con The Token en ese entonces y nos rodíamos porque estábamos en el camarín y de verdad, pero no lo decíamos por aparentar, ni es que te lo cuento ahora y es mentira, en realidad estábamos ahí y decíamos, bueno, ojalá que pasemos primera ronda y decíamos, estamos ahí. Estaban todas las bestias en ese entonces. Estaba Sony, estaban un par muy prendidos y a la vez estábamos al final y le digo, ¿y ahora qué? Sí, bueno, vamos a competir. Y le digo, sí, obvio que vamos a competir. Y yo estaba como riéndome, estaba en un ambiente muy agradable, divirtiéndome literalmente en el camarín. Y de repente dicen, bueno, al escenario de Toke y Papu. Chal, salimos al escenario. Vos tenías que ver a ese muchacho como se convirtió. Estaba endemoniado. Me miraba a los ojos como diciendo, te voy a asesinar, hijo de puta. No me vas a ganar nunca. El tipo estaba en ese papel. Y yo no lo podía creer porque hace dos minutos me estaba riendo con él en el camarín. Y como que me quedé como, ¿qué onda? El tipo estaba, pero de verdad me miraba con los ojos así, como que te iba a matar. Y yo decía, no, ¿qué onda? Y de repente digo, bueno, listo. Toke salía al escenario y empezaba a gritar. De toque, de toque. Así. Y era impresionante. Porque, no sé, le gritaron seguramente todo. Como que una rima. Acaba otra. Va otra intimidad. Una, una específica. Estábamos en el camarín y me acerco a uno de los competidores y le digo, ¿te apuesto algo a que le saco el sombrero al payador? Le digo, y me dice, me dice, no, no hay chance, me dice. Es muy serio, mi hijo. Y le digo, no, no, te apuesto lo que quieras que voy y le saco el sombrero, pero amablemente se lo saco. Le digo, o sea, me va a dar su sombrero. No, no hay chance. Bueno, cuestión que se da la casualidad que en la pantalla sale la palabra sombrero cuando está rotando de toque. Entonces él me dice, gordo, puto, no sé qué, la galera saca un conejo, me dice. Entonces yo agarro y se me ocurre una rima y voy al payador y le pido el sombrero. Y me lo da. Y ahí yo ya estoy tentado. Estaba riéndome por dentro como diciendo, le saqué el sombrero. Una picardía nomás, ¿no? Lo súper respeto al payador, la verdad que muy talentoso. Fue una picardía nomás. Y en ese momento se me ocurre una rima, que lo miro y digo, no sé qué cosa, con Ero, y me apoyo el sombrero en la zona esa, digamos, y le digo, adivina lo que voy a sacar de este sombrero, le digo. Y como que todos pensaron, obviamente, que era la rima básica. Y le digo, no sé qué, algo con Erda. Le digo, no piensen mal, son sus sueños hechos mierda, le digo. Y me pareció como un punchline muy creativo, jugando con el público, con su palabra, interactuando con el jurado, utilizando el sombrero, y no me lo gritó nadie. Y fue una motivación mal. Porque digo, loco, el tipo me acaba de decir, gordo puto de la galera saca un conejo, y yo hice toda una rima re enroscada al pedo, al pedo mal, como que no sirvió. Y bueno, después también no sé qué otra cosa le dije, y no me gritaron. Y después cuando vamos a Réplica, él dice, no me acuerdo el punchline, pero me dijo como que ya me había ganado. Y toda la gente, guau, guau. Y ya estaban dispuestos a que gane él. Y me comió mucho la gente, la verdad, en ese momento. Como que sentí esa presión. Y bueno, perdí. Y cuando salgo me sentía mal, pero al mismo tiempo pensaba, guau, el año pasado temblaba en este escenario, y este año lo hice temblar. O sea, llegué a la final. Claro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.